Hola a todos, en este vídeo vamos a abrir dos sobres sorpresas Camaleon & Co que traen camaleones que cambian de color y un huevo sorpresa Kinder Joy vamos a abrir primero uno de los sobres sorpresas de Camaleon & Co, por ejemplo este estos sobres tienen una cosa chulísima, camaleones para coleccionar que cambian de color y hay un montón diferentes vamos a abrirlo, mirad, pone que son para mayores de 4 años a ver que camaleón vendrá en este sobre, por aquí se vamos a ver que es esto, ah mirad, tiene aquí el folletito para ver todos los camaleones distintos, diferentes que nos pueden tocar hay un montón, mirad que de ellos y además brillan en la oscuridad, que chulos, estos brillan en la oscuridad mirad que de ellos hay hay un montón de especies de camaleón distintas y cambian de color con el sol, pone aquí cambia de color con el sol, camaleón orejero vive en los bosques tropicales de África, siempre en los árboles la hembra solo baja para poner los huevos y el macho para cambiar de árbol tiene dos grandes membranas como orejas que pueden desplegar de manera independiente para asustar a quien se encuentra bueno pues vamos a verlo, a ver como es a ver que hay aquí, ay que grande, ala ala que chulada de camaleón, mirad que bonito es wow, me encanta, además es blandito veis, es blandito, veis, es blandito a ver se puede mover y es súper grande, eh es una preciosidad este camaleón uuuh, parece de verdad, ¿a que sí? mirad como nos mira me encanta y ahora vamos a abrir el Kinder Joy a ver que trae vamos a ver que tiene este huevo pues aquí trae chocolate vamos a verlo es chocolate blanco con dos bolitas de chocolate y esta es la cucharita para comerlo que esto lo dejamos para luego y vamos a ver lo que hay aquí que es la sorpresita a ver que serán pues tres piecitas vamos a sacarlas hay ruedas ¿qué será esto? vamos a ver el folleto ah mira, también hay una pegatina de un corno de señalización y aquí está lo que nos puede tocar bicicletas de cuatro colores distintos ¡qué chulas! tenemos que montarla aquí están las instrucciones para montarla y se puede manejar con los dedos de la mano fijaos, ¡qué chuli! para jugar con los dedos de la mano pues vamos a montarla y a verla como es pues ya la tengo montada mirad que chula es como una bici de verdad tiene todos los detalles como si fuera una bicicleta rueda de verdad se mueven las rueditas se puede mover muy rápido y también vienen los conos de señalización vienen dos conos que ya les puse los adhesivos, las pegatinas para jugar a que sean los obstáculos de la bicicleta pues vamos a jugar un poquito a ver ponemos así los dedos como si fueran las piernas aquí apoyados y vamos a pasar los obstáculos a ver pasamos por aquí damos vuelta por aquí y prueba conseguida ¡bien! ¡qué chulo! y vamos a ver ahora el sobre que nos queda este de Camaleon & Co a ver que trae este sobre que traerá otro camaleón vamos a ver cual es aquí viene otro folleto con todos los camaleones que nos pueden tocar distintos y el que nos ha tocado es este el cuadricornis que también cambia de color camaleón de cuatro cuernos vive en África en Camerún y Nigeria en los bosques más lluviosos siempre permanece en la sombra entre los árboles porque no tolera el sol mide unos 30 centímetros y caza moscas grillos, gusanos y caracoles pues vamos a verlo aquí está nuestro camaleón ¡oh, lo que chulo es este también! mirad, qué bonito ¡uh, qué de cuernos tiene! da miedo, ¿eh? mirad, mirad qué cara y cómo nos mira este camaleón también es chulísimo me encanta y vamos a ver qué pasa cuando los ponemos al sol mirad cómo van cambiando de color ¡qué chuli! cambian del color amarillo que tienen al color a un color verde y luego se ponen más azulados son chulísimos ¡me encantan! y estas son las sorpresas que nos han tocado ¿cuál es la que más te ha gustado? dime en un comentario si te ha gustado este vídeo y quieres ver más suscríbete a mi canal para ver mis nuevos vídeos compártelo con tus amigos para que también lo puedan ver dale un dedito arriba o me gusta y vuelva a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo ¿qué quieres ver ahora? pincha sobre la imagen de tu personaje favorito para ir a ver más vídeos y también puedes ir a mi canal para ver todos los vídeos que hay de todos los personajes que hay muchos más ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!